El abigeato sigue acechando al departamento del Cesar en una finca ubicada en la vía que comunica a San Diego con el municipio de Codasi, fueron sacrificadas y peladas cuatro semovientes. Cansados se encuentran los ganaderos del departamento del Cesar tras los constantes robos de ganados y sacrificio de semovientes que se vienen registrando en sus fincas. El más reciente caso ocurrió la noche de este jueves en la finca La Montañita, ubicada en la vía que conduce del municipio de San Diego a Codasi. Según la denuncia que ha hecho el propietario de dicho predio, le fueron sacrificadas y peladas cuatro vacas paridas. Los restos que no le sirvieron a los cuatreros quedaron esparcidos en el lugar. A lo anterior, los ganaderos le manifiestan a las autoridades departamentales su inconformidad. Es de mencionar que días atrás se realizó un consejo de seguridad en el que las autoridades informaron nuevos operativos para controlar el abigeato. Sin embargo, a la fecha los ganaderos manifiestan que no ha pasado nada con lo que se planteó. Hoy en la Asamblea Departamental se llevó a cabo control político sobre los casos de abigeato en el Cesar. Importantísimo debate. Hoy los campesinos, el sector ganadero, los establecimientos de comercio, el mismo gremio de comerciantes, vienen demandando que hagamos el desarrollo de este debate en contra del abigeato. Hoy todo el departamento del Cesar ha venido denunciando esta serie de robos constantes de ganado, el control de la policía, la ineficacia del ejército en las zonas rurales, la ineficacia de los retenes en las entradas y salidas de los municipios. Entonces, de verdad que es un debate que se suma a los altos índices de inseguridad y de violencia que viene padeciendo el departamento del Cesar. Es gratificante para nosotros como Duma Departamental tener la presencia tanto del comandante del ejército como del comandante de la policía y exigirles a ellos resultados, inteligencia contra inteligencia, reacción a la acción de estos delincuentes. Este es un tema bastante importante frente a la estrategia de abigeato, de acuerdo a la ley 1944, la cual nos convoca a todas las autoridades, desde el punto de vista sanitario, de inspección, vigilancia y control, la reacción por parte de la fiscalía, por parte de la SIJIN, por parte del CTI, nuestro ejército, policía y en general toda la comunidad, que nos convoca a todos para contrarrestar este delito. En el departamento actualmente estamos enfrentando un tema que tiene que ver más que todo con el arreo. En la ley 1944 está contemplado tres modalidades, que son el arreo, el carneo y el cachilapeo. Aquí en el Cesar lo que se ve más que todo es el carneo, es decir, en el lugar del espacio abierto, de grandes extensiones de fincas, hacen el carneo de una o dos animales y esa es la afectación que nos están haciendo de una en una, de dos en dos, entonces esa es una afectación. Digamos que en grandes movimientos de ganado, de hurto a ganado, como se veía muchos años atrás o como se ve en otros departamentos, así en grandes cantidades, en camiones o a pie, digamos que es lo que llamamos el arreo, no hay mayor afectación acá, digamos que afortunadamente eso no se da aquí en el departamento como sí en otros, pero el que sí nos afecta bastante es el carneo. Y frente a eso estamos formulando el día de hoy con nuestra asamblea departamental, el gobierno municipal y departamental, acá ganaderos del sur del departamento, Aguachica, Bosconia también, Codazzi y Valle de Upar, formulando estrategias para, repito, contrarrestar acá el delito. Liderados por la policía y por la fiscalía. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, Diseñada y confeccionada, de manera exclusiva, Agenda tu cita en el celular, 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, Confección y Elegancia